...praternidad folclórica, Cullahuada Oruro. La Cullahuada representa a los hilanderos y tejedores durante el reinado de los collas. Al ser estos, los transformadores de la materia prima de la lana se constituyeron en progresistas industriales y por ese mismo hecho se advierte la suntuosidad de los trajes y la orpeberrería que lucen en las distintas entradas del carnaval que engalanan a los danzarines. La Cullahuada 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 ¡Mira el estudio!